Hola a todos, cordial saludo, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir con un programa más de Actívate UMRG. Hoy vamos a hacer un entrenamiento HIIT, ya venimos realizando algunas sesiones de este tipo de sesiones. Entonces la idea es que usted tenga un espacio cómodo donde pueda trabajar, tenga su hidratación a la mano. Hoy vamos a trabajar cuatro ejercicios enfocados en la parte cardiovascular y en dos grupos musculares. ¿Listo? Muy bien, vamos a empezar un poco de activación, así que empiece con un trote lateral. Eso es. Muy bien, recuerde que hoy nos estará acompañando su profesora Katherine Biesner. Aváncelo. Eso es, hacia atrás. Y hoy estamos de nuevo desde nuestra bella universidad militar, nuestra sede de campo. Así que disfrute este gran espacio. Mantenga. Eso es. Muy bien. Siga este movimiento que estamos hasta ahora activando y quiero que prepares tu elevación de rodilla. Eleve rodilla. Esto es. Muy bien. Suba la rodilla. Hasta ahora estamos activándonos. Muy bien. Mantengo. Aváncelo. Eso es. Hacia atrás. Perfecto. Vamos a hacer nuevo. Muy bien. Atrás. Eso es. Vuelve al trotecito. Eh. Eh. Eso es. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Se queda, mire. Siguiente. Pierna hacia el lado. Flexiona un poco las rodillas y la cadera. Regáleme los brazos hacia el frente. Mantenga ese movimiento. Active la zona superior. Es decir, los hombros. Muy bien. Mantengo. Eso es. Muy bien. Cuatro. Tres. Volvemos con el trote. Vamo, grupo. Mantengo, mantengo. Eso es. Avácelo. Hacia atrás. Avance de nuevo. Hacia atrás. Eso es. Muy bien. Elevación de rodilla. Vamos. Suma y toque su rodilla. Muy bien. Acuérdense que estamos haciendo hasta ahora. Nuestra activación para un trabajo de HIIT. Es un trabajo interválico, constante y la intensidad la va a poner un celsius en su condición. Muy bien. Regálenme pierna hacia el lado. Lado. Y agregamos nuestros brazos al frente. Vamos. Mantenga su movimiento. Perfecto. Eso es. Sigo, sigo, sigo. Vamos. Ahora, mire, regálenme pierna hacia atrás. Eleve un poquito la pierna. No la apoye y regálenme brazos hacia los lados. Eso es. Mantengo. Haciendo nuestra activación. Mantengo. Perfecto. ¿Qué tal si volvemos con el trote? Eso. Muy bien. Sencillo grupo. Recuerde que activa tu BMG. Es un espacio de la Universidad Militar Nueva Granada para que usara la actividad física tres veces a la semana. Cada día 30 minutos. Así se tomará el hábito de empezar a ser un poco más activo. Mantenga, mantenga. Eso es. Cuatro. Tres. Vamos con rodillas. Hey. Hey. Muy bien. Sigue ese movimiento. Arriba. Eso. No. Sube la pierna lo que más pueda. Perfecto. Muy bien. Ahora, quiero que se quede lateral de nuevo. Estamos terminando nuestra activación. Mantenga. Eso es. Muy bien. Perfecto. Va atrás. Hey. Hey. Lateral los brazos. Perfecto. Manténgalo. Eso es. Cuatro. Tres. Se queda. Muy bien. Ya tenemos toda la energía arriba. Estamos preparados. Nuestro cuerpo ya se activó. Así que vamos a iniciar con el trabajo. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Ojo porque cada ejercicio va a durar un minuto. Así que la idea es que usted ese minuto trabaje con toda. El cambio. Para el cambio de ejercicio. Para respirar un poquito. Tomar agüita. Vamos a tener 20 segundos. ¿Listo? Cuatro ejercicios. Cuatro rondas. Todo el tiempo trabajando. Veinte minutos de trabajo continuo, grupo. Así que nos preparamos. Vamos con el primero. Muy bien. Vamos con el primer ejercicio. Muy bien. Va, mire. Sentadilla. ¿Qué tal si cuenta las repeticiones? Si usted está ahora está iniciando, va a hacer ese movimiento despacio, controlado. Si ya lo puede hacer con mayor velocidad, muchísimo mejor. Esto es. Usted lo va a hacer según su condición. Pero la idea es que es sin movimiento. Dos minutos. Eso. Sigue, sigue lo grupo. No lo pare. Manténgase. Fuerte. Un minuto de trabajo para cada ejercicio. Eso es. Muy bien. Bien. Perfecto. Ya nos quedan solo 10 segundos, grupo. Vamos. Eso. Que sienta ese trabajo, grupo. Y se queda. Muy bien. Atentos. Para el segundo, yo voy a usar unas escaleras. Usted puede trabajar en un clavo en la casa. Voy a hacer desplazamientos dos minutos continuos. Activación del sistema cardiovascular. ¿Listo? En tres segundos. Arrancamos. Recuerde que hace todo el tiempo el movimiento. Usted puede hacerlo en un tramo largo de su casa. Hacer un movimiento constante. Muy bien. Recuerde que estamos haciendo este trabajo durante un minuto. Eso es. Como si estuviera haciendo un trote durante un minuto constante. Eso es. Sigo, sigo, sigo. Nos queda la mitad del tiempo. Vamos. Manténgase. Eso es. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos. Eso es. Manténgalo. Bien. Vamos, vamos. 10 segundos. Sigue, 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 sigue. Ya estamos terminando. Terminamos. Vamos en el segundo. Vamos para el tercer ejercicio. Para el tercer ejercicio vas a necesitar donde apoyar tus dos manos. Vamos a hacer trabajo para nuestro tríceps. ¿Listo? El movimiento. Abajo y arriba. Arrancamos. Arrancamos. Abajo. Arriba. Muy bien. Mantengo. ¿Listo? Pero. Dese cuenta que todos los ejercicios los trabajamos para que usted los pueda realizar desde la comodidad de su casa. En este caso puede trabajar con un apoyo de un banco, de una silla. Siga ese trabajo. Vamos, vamos. Eso es. Eso es. Mantengo. Abajo y arriba. Perfecto. Ya casi. Último segundo. Muy bien. Bien. Como es un tiempo prolongado. Si no tiene tanta fuerza en esa zona. Solo puede trabajar despacio. Último. Y descanso. Soltamos. Dese cuenta que estamos trabajando grupos musculares distintos para que usted tampoco en este caso se cargue mucho. Entonces, trabajamos miembros inferiores, algo cardiovascular, miembros superiores y nos va a dar un músculo de trabajo abdominal. Sostengo arriba. Sostengo arriba. Sube. Sube. Bien. Mantienes ese movimiento. Eso es. Perfecto. Arriba. Sube lo que más puedas. Vamos, grupo. Sostengo. Subiendo el tronco. Puedes ubicado. Puedes ubicar las manos atrás de la cabeza. Eso es. Trata que el movimiento no sea del cuello. Enfoca el trabajo en la segunda media. Muy bien, grupo. Vamos, que estamos terminando la primera ronda. Eso es. Vamos, vamos. Sube. Ya casi. Vamos. Vamos. Con diez más. Diez segundos más. Vamos arriba, arriba. Mantengo. Último. Y tomamos agüita. Muy bien. Nos ponemos de pie. Hidratamos. Y nos preparamos para iniciar con el primer ejercicio. Te puedes dar cuenta como con cuatro ejercicio. Muy sencillos. Puedes hacer un buen trabajo muscular y aeróbico. Iniciamos. Vamos, grupo. Abajo y arriba. Eso es. Mantengo. Mira. Esto es. Bajo y arriba. Muy bien. Sigue. Sigue ese movimiento. Cadena bien atrás. Mantengo, mantengo. Vamos. Eso es. Cambio de frente para que observes la buena postura. Cadena hacia atrás. Cadena hacia atrás. Mantengo. Eso es. Sigue ese trabajo. Vamos. Últimos segundos. Últimos segundos. Vamos, vamos. No lo pares. Continuo. Vamos con esa sentadilla. Y descansamos. Puedes hidratarte. Perfecto. Recuerda hacer desplazamiento. Yo lo voy a seguir trabajando en la escalera. Preparados en 10 segundos. Muy bien. Prepárate. Tres, dos, uno. Arrancamos. Eso es. Vamos. Trotecito constante durante un minuto. Lo puedes inclusive realizar marcando en el puesto. Pero la idea es que hagas un trabajo que active tu sistema cardiovascular durante un minuto. Muy bien. Mantienes. Eso es. Sigo, 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 sigo. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Mantengo. Vamos en la mitad. Sigue, sigue, sigue. Eso es. Vamos. Vamos. 20 segundos más. Mantengo. Tú estás trabajando en casa. En un espacio amplio donde puedas hacer desplazamientos o donde puedas quedarte marchando de manera continua. Continuo el trabajo. Último. Muy bien. Descansamos. Vamos a buscar el trabajo sobre el banco, la silla. Muy bien. Recuerda que puedes hidratarte durante toda la sesión en el momento que lo requieras. Muy bien. Vamos. Abajo y arriba. Bajo y sumo. Respira. Respira. Siempre haz un ciclo de respiración. Inhala. Exhala. Mira. Inhala. Exhala. Así vas controlando también tu respiración. Perfecto. Oxigenas tu cuerpo. Muy bien, grupo. Vamos en la mitad. Inhala y exhala. Eso. Eso. Vamos, vamos. Perfecto. Síguelo. 20 segundos. Vamos. Abajo y arriba. Últimos segundos. Arriba. 10 segundos. Vamos. Bajo y arriba. Último. Arriba. Último. Soltamos. Pasamos a nuestra colchoneta. Recuerda que estamos haciendo trabajo solo cuatro ejercicios sencillos. Haciendo trabajo entre grupos musculares y un trabajo aeróbico. Vamos en la colchoneta. Subimos piernas. Arriba. Vamos. Vamos. Eso es. Recuerda que el trabajo interpálico, la idea es que lo hagas seguido. Que los descansos, en lo posible, no sean tan largos. Eso es. Vamos. Abajo y arriba. Eso es. Mantengo. Vamos. Vamos en la mitad. Grupo. Abajo y arriba. Mantengo. Inhala y exhala. Sigue, sigue, sigue. Eso es. Vamos. Últimos segundos. Eso es. Mantienes. Vamos. Ya casi terminas. El último arriba. Y descansas. Muy bien. Vamos en la mitad del trabajo en el día de hoy. En la mitad. Nos quedan dos rondas más. Vamos a tomar agüita. Y hidratamos. Muy bien. Iniciamos. Tercera ronda. Vamos. Abajo y arriba. Esto es. Recuerda que la ubicación de los brazos la puedes tener o al frente o cruzado. Como te sientas cómodo. Eso es. Mantienes esa secuencia. Vamos. Eso. Sigue el movimiento. Mire. La propia sasa, el peiné y todo. Pero no para. No para el trabajo. Eso es. Síguelo, síguelo, síguelo. Vamos. Lo importante es que estés concentrado. Que sigas. Mantengas. Vamos, vamos. Nos quedan 15 segundos. No lo pares. Vamos. Ya casi, ya casi. Último. Perfecto. Recuerda el siguiente trabajo aeróbico. Yo trabajo en la colchoneta, pero tú puedes trabajar en una zona donde puedas desplazarte de manera constante. ¿Preparados? Nos fuimos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Continúa ese trabajo. Mantengo, mantengo. Perfecto. Ve inhalando y exhalando. Inhala por nariz. Exhala por boca. Eso es. Inhala por nariz. Exhala por boca. Mantengo. Vamos, grupo. No lo paro. Y nos quedan últimos 20 segundos. Vamos. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Mantengo. Eso. 10 segundos. Perfecto. Mantengo. Eso es. Muy bien. Recuperamos. Tomamos agüita. Trabajo de brazos. Trabajo para nuestro tríceps. Muy bien. Va, grupo. Iniciamos. Abajo. Y arriba. Inhalas. Exhalas. Vamos. Recuerda que el trabajo de un minuto, eso es, la velocidad la pones tú. Según tu condición, si tú sientes que puedes hacerlo a mucha velocidad, puedes aumentarla. Si necesitas hacerlo de manera más controlada, también. Vamos, grupo. Concentrado. Arriba. Esto es. Continua ese trabajo. No lo paro. Últimos 15 segundos. Último. Arriba. Con fuerza. No lo paro. Último. Último. Arriba. Y descanso. Excelente. Nos vamos a la colchoneta. Estamos terminando nuestra tercera ronda. Muy buen trabajo de parte de todos. Eso es. Perfecto. Nos vamos. Iniciamos. Arriba. Inhalo y exhalo. Vamos. Inhala y exhala. Abajo y arriba. Mantengo, mantengo. Recuerda que como es un tiempo prolongado, trata de dosificarte para mantener ese minuto de trabajo. Con eso terminamos. Con eso terminamos nuestra tercera ronda. Y nos faltaría la última. La última es para hacerlo con toda, grupo. Eso es. Últimos segundos. Vamos, vamos. Eso. Últimos 20 segundos. No paro. Eso es. Arriba. Perfecto. Perfecto. Vamos terminando. Y me voy con el último. Arriba. Descanso. Perfecto. Espero que se esté divirtiendo. Esté gozándose esta sesión. Trabajo interpálico. De alta intensidad porque lo hacemos continuo. Pero usted pone la intensidad del trabajo. ¿Listo? Muy bien. Tome agüita. Prepárese. Estamos con la última. Se nos fue. Vamos. Es la última. Con fuerza. Esa es la de concentrarse. La de decir, sí puedo. Termino la secuencia. Así que no lo pare. Mantengas el movimiento. Perfecto. Miren. Eso es. Sigue, sigue, sigue. No lo pare el grupo. Vamos en la mitad. Perfecto. Sigo. Vamos. Manténgalo. Perfecto. Vamos. Últimos 20 segundos. Si se puede. Vamos. Concentrado. Concentrada. Eso es. No lo pare. Rétese a no terminar. Perdón. A terminar. A no parar. Rétese a no parar. Descansamos. Ay, ay, ay. Rétese a no parar. Rétese a terminar el ejercicio. Muy bien. Nos vamos con el trotecito. Recuerde que lo puede hacer desplazando. Voy a hacer el ejemplo acá y después hago el trabajo en mi escalera. Vamos. Trotecito. ¿Listo? Regreso al trabajo en la escalera. Si usted tiene la facilidad en espacio para trabajar en una escalera. Perfecto. Muy bien. Mantenga. Muy bien. Suba, suba. Háganlo continuo. Recuerde que el reto es no parar, terminar. Vamos, que ya casi. Ya casi terminamos. Eso es. Vamos. 20 segundos. Síguelo, síguelo. Muy bien. Últimos segundos. Vamos. 10 segundos. Y vamos terminando. Última. Terminamos. ¿Cómo vamos? Nos quedan solo dos ejercicios. Dos ejercicios y terminamos esta excelente clase de 30 minutos. Recuerde que son 30 minutos. Iniciamos. Para su salud. 30 minutos para que usted estimule su sistema cardiovascular, su sistema muscular. Vamos. también estimula su mente, ¿cierto? Debe mantenerse concentrado. Eso es. Grupo, nos quedan los últimos 30 segundos. Vamos. No paro. Retese a no parar. Vamos. Yo sé que ya se siente. Últimos segundos. Fuerza, grupo. Últimos. Vamos. No lo paren. Último. Descanso. Muy bien. Y nos vamos a terminar con nuestro trabajo en colchoneta. Perfecto, grupo. Yo sé que en su casa usted lo hizo excelente. Nunca paró. Terminó todo el tiempo de trabajo. Terminó todas las rondas. Vamos, grupo. Arriba. Eso es. Mantengo. Arriba, arriba, arriba. No lo pares. Vamos, grupo. Mantenga ese movimiento. Eso es. Sigo, sigo, sigo. Arriba. Nos quedan 30 segundos. Los últimos 30 segundos de trabajo. Concéntrese. No voy a parar. Se siente, sí se siente. Vamos. Eso es. Últimos 20 segundos. Arriba. Estamos terminando, grupo. Eso. Últimos 10. Últimos 10. Vamos. Últimos. El último, el último. Y descansa. Alza. Excelente. Muy bien, grupo. ¿Cómo nos fue? ¿Sintió ese trabajo? Fueron 20 minutos del trabajo de HIIT. Del trabajo intenso. Quédese en el puesto. Vaya respirando. Eso es. Vamos a tomar un poquito de agua. En este caso, está haciendo mucho sobre el día de hoy. Un lindo día. Disfrutando de nuestro campus. El campus de la Universidad Militar de Granada. Recupera. Inhala profundo. Muy bien. Exhala. Inhala de nuevo. Muy bien. Extiendo. Extiende bien arriba. Suelta las piernas. Vamos a ir hacia atrás. Saca pecho. Suelta. Inhalas. Exhalas. Separa las piernas. Vamos a hacer un leve balanceo. Y te vas a tirar a tu lado derecho. Sustengo. Mantengo. Estiramos. Eso es. Perfecto. Cambia de lado. Mantienes. Espero se haya divertido en esta sesión. Que con esos 30 minutos usted haya dicho que de perfecta. Que de perfecto entrenamiento el día de hoy. Muy bien. Cierre. Cierre despacio. Llega una pierna atrás. Alárguese hacia arriba. Sustenga. Baje. Mantengo. Eso es. Muy bien. Cambio. Atrás. Sustengo. Sustengo arriba. Voy hacia abajo. Y sostengo unos segundos. Perfecto. Acerco. Curvo la espalda. Flexiono la pierna. Susténgala atrás. Recuerda que trabajo. Miembros inferiores. Superiores. Superiores. Zona media. Zona cardiovascular. Muy bien. Cambiamos. Perfecto. Así que con un circuito tan sencillo que dura 20 minutos. Usted puede hacer un excelente trabajo cada día. Lo importante es que usted saque ese poquito de tiempo diario. 30 minutos para que usted haga actividad física para su salud. Muy bien. Curve la espalda. Mire hacia abajo. Sustengo. Perfecto. Vamos hacia atrás. Saque el pecho. Muy bien. Sostenga. Soltamos. Vamos atrás. Saque el pecho. Separe los codos. Ahora. Una de los dos codos. Mira hacia abajo. Excelente, grupo. Ligo al frente. Separo el codo. Suelto. Inhala profundo. Exhala. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Muy bien, grupo. Espero que se hayan divertido el día de hoy. y se hayan gozado de esta clase de entrenamiento HIIT. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde que nos acompañó la profesora Katherine. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Chao.